Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Desarrollo flash en la relación entre Burak Deniz y Vestem Suozdemir. Deniz, que cumplió 33 años, celebró su cumpleaños con su familia, amigos y Ozdemir, cuyo nombre estaba envuelto en rumores de amor. El amor de dos actores famosos, Burak Deniz y Vestem Suozdemir, llegó como una bomba a la agenda de la revista. Ozdemir, quien asistió a una invitación de marca en Bouyrum Türkbuku el verano pasado, mostró imágenes íntimas e íntimas con Deniz durante toda la noche. El dúo, que bailó durante horas, se convirtió en uno de los nombres más sonados del evento, y se aseguró que el acercamiento entre ambos que comenzó por invitación se transformó en unión. Entró en la familia. Ozdemir no dio una respuesta clara a las preguntas sobre su relación y dijo, no hablo de mi vida privada, cuando me ves de la mano de alguien, esa es mi relación. Espero que algún día me veas en alguna parte. Y estas preguntas terminarán. Su amor quedó documentado cuando la famosa pareja fue captada de vacaciones en Sapanka el mes pasado. La relación de la pareja, que no ocultó ningún secreto sobre su relación, ha avanzado bien. El guapo actor celebró el otro día su 33 cumpleaños. A la fiesta de cumpleaños del actor también asistió Ozdemir, cuyo nombre estaba envuelto en los rumores de amor. La tía de Deniz también estuvo en la fiesta de cumpleaños. Así, Ozdemir se unió a la familia. Si quieres estar informado sobre muchas más celebridades, deja tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, adiós. Te amamos.